La lucha va a ser de ustedes que es muy justa, no, ahora no, ahora no, que nos dejen estacionar porque son nuestras calles, o sea, es una por otra y todo lo tenemos que hacer desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, estoy esperando que la escuela que está sobre la 3 me notifique que no tienen objeción alguna para que pase el transporte público. Hoy me reuní con todos los directores de escuelas primarias, secundarias de todo el municipio de San Pedro de Chonula, aquí estuvo el director de educación, y todos los directores de escuelas me pidieron garantizar que el transporte público no pase por las puertas de sus escuelas, precisamente porque se pone en riesgo la integridad de los niños, porque los choferes no respetan los índices de velocidad, etc. Y estuvo el regidor de testigo, y estuvieron más de 100 directores de escuelas solamente públicas. En la misma textura me imagino que están los directores de escuelas privadas. Entonces, necesitamos ver esto de los dos lados de la moneda, necesitamos resolver esto viendo no solamente los intereses de ustedes, sino los intereses de otros sectores. Entonces, no estamos ni desatendiendo el tema, en este gobierno a todos los vamos a tratar con respeto a todos los ciudadanos. Nunca van a recibir a radios de aquí para allá, de aquí a para acá, nos llegan los a radios, cada quien hace con su vida lo que quiere y con su conciencia de vida. Pero en ese sentido, yo les pido paciencia, pero también vamos a emprender algunas acciones inmediarias. Por ejemplo, podríamos valorar, una vez que la escuela nos libere, que ellos no tienen problema en la fase de transporte, podríamos, en lugar de que den fuerte en la 15, que ahorita bajen hasta la 11, y que en lugar de que bajen en la 15 empiecen a bajar en la 11. Ayúdenme también a meter presión para que la empresa Puebla Churula tenga su terminal de autobuses que por regla deben de tener. O sea, si no tomamos este tipo de decisiones, todo va a seguir haciendo un perfecto desorden, como lo es. Entonces, déjenme conmigo, yo los escuché a todos y no interrumpí a nadie. Entonces, déjenme terminar para que también ustedes, así como yo estoy tomando nota, ojalá ustedes también tomen nota de lo que les estoy informando. Yo tomé nota de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervenciones. Yo también les pido que ojalá también tomen nota de estos puntos. Entonces, 1, estoy esperando la respuesta de la línea Puebla Churula para que cumplan con las disposiciones en materia de transporte y abran la terminal de autobuses que tienen en la 3 y la 9, perdón, la 7 y la 8. Tienen que abrir esa terminal de autobuses. Esa es 1. 2, que la escuela que está ubicada en la 3 Poniente, a la cual ya se hizo su tope personal, que esos topes cuestan 30.000 pesos, no en concreto, no son los topes que estábamos acostumbrados a hacer, que no sería para nada. Que la escuela me responda que una vez ya instalamos el topo personal y que hay sin alética, no tiene un problema de que vuelva a pasar el transporte público. Ese es 2. Segundo tema técnico-jurídico que estoy esperando para poder tomar una decisión. 3. Tiene que quedar muy claro que si se dan esas dos condiciones anteriores, en cuanto pase el transporte público, se tiene que valorar la prohibición del estacionamiento sobre la casa. Así de sencillo. Entonces, son los únicos tres aspectos que de este lado nos hace falta. Lo de la consulta, yo se los digo en su momento, que la consulta sirve, tampoco me voy a encerrar y voy a decir, y aquí está el dictamen, los que cumplieron con los requisitos que yo en su momento señalé, hay una diferencia mínima y tampoco nos vamos sino que resuelva un grupo menor de personas.